El desarme nuclear es una cuestión de supervivencia. El momento de pasar a la acción es ahora. Como dijera el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, luchador incansable en favor de la paz y el desarme nuclear, cito, el uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Fin de la sección.